Y en otros temas le queremos mencionar aquí antes que nadie que por una pequeña indiscreción se le hizo una pregunta al director del Mariachi Sol de México pues Balconeo Espinosa Paz que acaba de grabar un disco completito con ellos y que pronto saldrá a la venta y si no nos cree ¡Escúchelo! Espinosa Paz ya grabó su nuevo CD con el Mariachi Sol de México con temas inéditos que pronto saldrá a la venta Todos los temas son nuevos, hay unas letras muy bonitas, muy interesantes, estoy seguro que toda la gente que le gusta el Mariachi le va a encantar les va a dar ganas de abrir una botellita de tequila al escuchar el Mariachi Sol de México con Espinosa Paz Al parecer la nueva propuesta musical del cantautor del pueblo será un éxito como en el pasado, aseguró el arreglista Las canciones están fenomenal, él verdaderamente es un compositor del pueblo me quedé muy entusiasmado cuando escuché los temas y hizo un bonito trabajo cantando la música mexicana El director del Mariachi Sol de México nos reveló que Espinosa Paz lo buscó para que le hiciera los arreglos debido al éxito que ha tenido con producciones de otros artistas Él se dio cuenta que estábamos grabando con Jenny el disco de ella, la gran señora también se dio cuenta que estábamos terminando de grabar con Shia y con Vicky Carr pues él pidió que yo le hiciera los arreglos de su disco entonces fue una cosa muy bonita y muy especial para nosotros Para En Vivo, Carlos García Ay, qué bueno que dijo, qué bueno que dijo, me encanta la idea ¿Y alguien me dijo que canciones de ese disco van dedicadas a ti? Ay, mi corazón, no me lo digas, doncita, no me lo digas ¿Serio? ¿Verdad que sí, muchachos? No me lo digas tan de sopetón porque me causas un desmayo No, no te desmayes, hay que terminar el show No, no me lo digas tan de sopetón porque me la digo No, no, no... No, no...